Buenos días viajeros, hoy día es un día muy 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 especial para nosotros, sería una aventura de primer nivel. Hoy vamos a subir el monte Fuji o volcán Fuji que es uno de los íconos máximos de Japón, la montaña más alta de todo el país, que justo ahora caímos en temporada, así que estamos muy emocionados, un poco asustados también de lo que se viene, pero felices, felices de poder llegar a la cumbre de esta impresionante montaña. A partir de julio hasta septiembre de cada año, el monte Fuji recibe a miles de personas que buscan alcanzar su cumbre. Desde aquí, desde Caguabuchico, este bus nos va a dejar en la quinta estación, que es una base que está a cierta altura del volcán para desde ahí comenzar el ascenso. Ya nos bajamos del bus y empezamos el camino hacia la cima, estamos recién saliendo de la quinta estación, es como una hora para llegar a la sexta estación y después ya encaminar en la parte más empinada. ¿Cómo vas? Bien, todo bien, emocionada, todavía con mucha energía, preparándonos para comenzar la subida. Bueno, fue muy divertido, recién caminando, las personas que están ahí atrás, que llegaron a la cámara, nos entrevistaron y al parecer vamos a aparecer en la televisión japonesa. No sabemos cuándo, ni en qué canal, ni nada, pero bueno, así que si alguien llegase a verlos en la televisión japonesa, que nos avise. Llegamos a la sexta estación y nos quedan más o menos unos 5 kilómetros para llegar arriba, se hace alrededor de un kilómetro por hora, entonces en más o menos 5 horas esperamos ir a ver el cráter allá arriba. Aquí se vi en dos caminos, por ese camino se sube, sobre ese camino se baja. Y algunas personas vienen de bajada porque es muy común vería del amanecer aquí. Durante el trayecto desde la quinta estación hasta la cima del volcán, se pueden encontrar refugios donde poder descansar por unos minutos o incluso pasar una noche y dormir arriba a las alturas. Aquí en el monte hay gente de todas las edades haciendo este trekking, aquí atrás de nosotros de hecho hay tres señoras que deben tener unos 60 años o más. 70 y hemos visto un montón de gente de adulto mayor haciendo la caminata, así que está buenísimo que se mantengan ahí activos. Vamos a un pelito de llegar a la octava estación que se ve allá arriba, pero cada tramo es muy, 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 muy empinado, rocoso y empinado y es difícil de caminar, entonces a pesar de que a veces son trayectos cortos entre descanso y descanso, se hace muy, muy pesado. ¡Suscríbete al canal! El Manfuyi es una subida muy, muy empinada y es posible a veces sentir algunos malestares de mala altura. De hecho a mí me está pasando levemente ahora, porque bueno, todo este tiempo ahí hemos vivido siempre a nivel del mar, ahí de la Australia, y ahora subir repentinamente 3.000 metros, algo uno empieza a sentir, pero lo bueno es que en todas las estaciones venden unas pequeñas botellitas de oxígeno que uno las puede usar. Voy a aprender ahora cómo se hace y bueno, te alimenta un poco de oxígeno. Vamos a ver. 3.250 y contando. Bueno, ya hasta ahora lamentablemente las nubes que antes estaban muy bajas están subiendo a una velocidad impresionante y lamentablemente a la cumbre ya se ve que está toda atrapada de nubes y este yo creo que ya es el último claro que vamos a ver antes de la tormenta ya. Vamos. Tremenda esta subida, matadora. Ya vamos en los 3.450 metros, que puede no sobar mucho, pero parte de muy abajo, así que es una subida muy fuerte. Ya queda menos de un kilómetro para la cima, así que esperamos terminar ahí como en una hora. Vamos. Tierra tan roja que es, no sé, tiene un color muy extraño. Pareciera como si uno estuviera allá en tierras marcianas o algo parecido. Cada vez más cerca de la cumbre se pone como más volcánico y más rocas muy extrañas. Muy bonito. Solo 400 metros. Vamos. Vamos Chile. Vamos, que se puede. Solo 200 metros, amigos. Vamos. Vamos a lograrlo, vamos. Ya se logra ver. Ya se logra ver la cima. Ahí arriba. Pero en esa altura cada paso es una hazaña, cuesta mucho respirar. Y están siendo los 200 metros más largos de nuestras vidas. Ya no puedo ni hablar. Este es el dodi que da la bienvenida a todos los caminantes que llegan aquí a la cima del Mount Fuji. Lo logramos. Aquí atrás nuestro está el inmenso, el inmenso cráter. Aquí en la cima del Monte Fuji. Un monte tan increíble. Tan icónico para el mundo, para Japón. Estamos muy contentos. La subida estuvo ardua, estuvo intensa. Sí, muy empinada. Pero lo logramos y ahora todos los bebés se fueron. Ahora estamos felices. Y nos queda la emoción de estar aquí. Aquí nos acaban de prestar uno de estos palos de madera que se usa mucho acá. Toda la gente viene con uno que se venden en la entrada. Y le van timbrando en cada estación donde uno para. Tiene un timbre específico con la altura, con un sello particular. Y aquí al final, cuando uno llega a la cima, le ponen este timbre haciendo que la hazaña ha sido completada. ¿Y cuánto cuesta cada timbre? Cada timbre cuesta entre 300 y 500 yenes. Es un muy bonito recuerdo. Nosotros no podemos llevárnoslo porque es un poco aparatoso para nosotros. Pero para los que vienen a Japón por un tiempo corto, es un muy buen recuerdo para llevarse a casa. Bueno viajeros, si, por casualidad están en verano, en Japón. Vengan al FUJI. No se pierdan al FUJI. Entrenen un poquito. Caminen harto, entrenen las piernas y vengan al FUJI. Esta es espectacular. Así es. Presenta al FUJI. Adelagan. Gracias por ver el video.